Gente de YouTube, disculpen por no subir video Por el trabajo en los estudios y la tarea Bueno, la tarea ya la termine Y hoy empezamos este mes de septiembre Hoy está nublado Pero acá, de esta parte, a ver si nos alcanza a ver, está un poco despejado Y creo que, si mal no me equivoco, el miércoles va a estar muy lluvioso Imposible tormenta eléctrica Acaba de relampaguear hace rato No creo que vuelva a relampaguear tan fuerte A menos de que se ponga tan nublado O a menos de que sea todo blanco en vez de todo gris En fin, como les decía Mucha gente casi no juega al Jeta San Andreas porque Es su juego muy viejo del 2004 Ya tiene mucho tiempo de que salió Han pasado muchos años Acá les muestro el cielo nublado en pantalla Nunca me esperé que el cielo estuviera así Imagínense hasta el miércoles que llueva tan fuerte Y va a ser peor Ah, y aparte de eso El árbol que nos dio mi vecino de al lado No ha cambiado nada Se los muestro en pantalla Increíble, ¿no? Espero que les haya gustado el video Recuerden darle like Compartan con sus amigos Y suscríbanse al canal Hasta aquí Se spide el video Pero aquí en mi YouTube Y nos vemos Hasta la próxima, amigos ¡Gracias!